Kilómetro cero, en Vial Radio TV, en nuestra app, donde también nos ves y escuchás Vial Radios Mendoza, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vial Radio TV, somos únicos. Llená el tanque y llegá a todos nuestros atractivos turísticos. Malarue, el único lugar de la provincia de Mendoza con combustible valor patagónico. Tus vacaciones rinden más en Malarue. Viví Malarue, dirección de turismo. ¡Juanchi! ¿Qué pasó? ¿Estamos al aire? Estamos al aire. ¿Qué tenemos por delante? Está Pame Rodríguez, corresponsal de FM Eólica en Malarue. Allí, Pame, buen día. ¿Cómo andas? Buen viernes, ¿todo bien? Hola chicos, muy buen viernes para ustedes. ¿Cómo anda eso? Les comento, seguimos con problemas en las líneas telefónicas por Malarue. Por momentos se cae el sistema, ingresan los mensajes un día después, y esto no es solamente con lo que ocurrió a nivel nacional, con las caídas de las redes sociales o a nivel mundial, como les decía. Nos está pasando seguido en Malarue y de este tema también les tengo que hablar porque en esta semana o la semana anterior, creo que fue que les conté, hubo un problema con el 911, que una vecina llamó porque colisionó con un perro, ¿se acuerdan? Sí, sí, esta semana, creo que fue el lunes. Bien, hoy en la comisaría 24 dialogamos con el comisario Carlos Iri, quien nos dijo que se reunió con el jefe del CEO de la zona sur, comisario Andino. Sí. Y efectivamente reconoce que había problemas en el 911 para comunicarse desde Malarue y de algunas compañías telefónicas. Bien, un lío de las comunicaciones. Sí, dicen que sí, hubo un problema, que sí es cierto que algunas llamadas de vecinos por algunos hechos que se dieron, accidentes y demás, no ingresaban perfectamente al 911 desde Malarue. Así que realmente, bueno, ya está confirmado por las autoridades, sí había un problema. Así que esperan que ahora ya esté solucionado, que su vecino llama y nuevamente no ingresa el llamado, que, bueno, lo hagan saber porque han estado tratando de hacer todas las reparaciones en el sistema, las que eran necesarias para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Buenísimo. ¿Qué más tenemos, Pame? Bueno, ¿saben que el día domingo vamos a tener un corte total de energía en Malarue? ¿Por qué? Pues hay cuestiones de reparación en el tendido eléctrico, va a afectar parte del sosniado y Malarue, por ende todo se está tratando de preparar porque, bueno, esto produce un problema en las comunicaciones, por ejemplo, a la hora de recibir una denuncia no se puede hacer porque no hay sistema. Bien, al final ustedes van a quedar desconectados del mundo, sin teléfono, sin electricidad, ¿qué pasa, Pame? Y sí, la verdad que... Agua tienen, ¿no? Agua y algunas zonas tenemos, otra sabe que está habiendo un problema con el sistema de agua... No, porque el otro preguntaba en joda, yo... No, pero es cierto. Sabe que sí, hay un sector de Malarue, algunos barrios que reciben el suministro de agua de parte de la municipalidad de Malarue. Días atrás hubo un problema con la bomba y algunos vecinos han tenido problemas en el servicio de agua. Incluso hoy recién se está restableciendo el servicio en la zona sur de Malarue, en los barrios denominados Colonia Pehuenche. Esto se debe, según un análisis que se está realizando, a que ha subido la namba freática. Y a lo que ha subido, ha provocado por ahí algunos problemas en el tema del agua. Bien. No es tan bien en Malarue, lo acabas de decir, tema del agua de algunos barrios, el tema de electricidad, el tema de la telefonía... Y hoy un tema clave de una institución. No me vas a decir que el gas también, que es... no. No, el gas, bueno, teníamos novedades del año pasado, que se amplió la planta, la red, sí, para todos aquellos que quieran red domiciliaria, pero bueno, también hay otro tema, es muy costoso para los vecinos, es una obra privada que se tiene que parar de contado y que algunos barrios necesitan millones, entonces todavía se está trabajando en eso, a ver cómo se hacen los vecinos para conectarse. Lo que sí oí en esta mañana ha sido un tema central es de una institución secundaria. ¿Qué pasó? Les cuento, la Escuela Eugenio Insasque, Electromecánica de Malarue, funciona en una casa, en una vivienda de dos pisos, que ha sido ambientada las habitaciones, e incluso la han partido una habitación, digamos, en dos partes, para que ingresen dos cursos. Sí, como gran parte de las escuelas de la provincia de Mendoza. Hay muchas escuelas todavía que están en casas, que son casas grandes, que la han acomodado, le han agregado un aula, dos baños, la han partido y, bueno, ¿y qué pasó? Contanos. Y esta institución tiene, por ejemplo, hoy en día, alumnos de cuarto año, con una cantidad de alumnos de 44 o 45 alumnos, ¿sí? En una sola aula, imagínense cómo están estudiando, en una aula chiquita, con el problema de, por ahí, de calefacción en el taller, porque hacer una escuela que está todo el tiempo con la parte técnica, electromecánica, necesitan de un taller y no tienen la buena, muy buena calefacción, acercándose el frío, y no están estudiando en buenas condiciones, y necesitan un taller. Sí. Entonces, ¿qué hicieron alumnos de cuarto año hoy? Sí. Se pararon en plena avenida San Martín de Malargo y le pidieron a todos los que iban pasando firmas para que se empezaran a mover todos los papeles para tener un taller y pedir un edificio escolar. Bien, bien. ¿Los alumnos? Los alumnos, por iniciativa de ellos, por supuesto los docentes, le dijeron, bueno, está bien, si ustedes la quieren hacer, los alumnos de cuarto año que cursan en la tarde, lo hicieron durante la mañana. Bien. Y inmediatamente salieron a dar respuesta por parte de la Dirección General de Escuela, dijeron, sí, estamos gestionando para que ese taller pueda empezar a trabajar este año, y de parte del municipio, y estamos pronto a firmar el proceso licitatorio para tener un edificio para esa escuela. Sí, la respuesta viene una vez que los chicos se pararon en la calle. Se movieron. Si no... Así que creo que fue un tema central porque todos salimos a buscar respuesta, la primera de la palabra de los chicos y después de las autoridades correspondientes. Bien. Pame, ¿algo más? Después, bueno, se viene un fin de semana con un montón de actividades. Ahora, el teatro, que eso es lo bueno que le tengo para contar. Hay obras de teatro, que hay festejo de San Patricia aquí en Malargo también, con patio cervecero, todavía hay mucha actividad en el ámbito del turismo para hacer, sí, lugares que todavía se pueden recorrer, porque si bien está frío, todavía se pueden llegar a algunos puntos de Malargo, y la ceniza hoy poco se ve, el humo de la ceniza, digamos, de lo que se genera el volcán Peteroa, así que si hay algunas cositas malas, hay otras cosas muy buenas, como la carrera del triatlón del Portezuelo, que se va a originar este día domingo, sí. Bien, perfecto. Hay muchos. Con muchos planes, entonces, para el fin de semana. Bueno. Cerrando el fin de, bueno, con planes como lo acabas de decir, ¿no? Como lo acabas de decir vos recién. Gracias, Pame. Feliz fin de semana. Que tengan buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Bien, ojo con el patio cervecero ahí, ¿eh? Con San Patricia. ¿Sos de tomar cerveza o no? Sí, un poco, sí. ¿Tenés cara de tomar cerveza? No, no. Bueno, se dio de onda. Bueno, nosotros también, por eso. Nosotros también. Unita al club. Bueno. Un beso, Pame. Pregúntale a nadie, que con ella hemos compartido una. Ah, pa, con nuestra compañera, bueno. Hemos compartido una cerveza, seguro. Bueno, seguro. Bien. Un beso, Pame. Feliz fin. Gracias. Chao, chao. Ahí estaba Pamela Rodríguez, de FM Eólica, corresponsal para Dial Radio TV, justamente del departamento sureño. Hablamos de Malarue, con la información allí que van a encontrar en dialradio.com.